Chajala, contente rápido ese profesor hijo ¡Pero, profe! ¡Profe! 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 ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, profe! ¿Por qué te has quedado? ¿Y a qué? ¡Ni a supletorio llegaste, Alas! ¡Sé que no! ¡No, no! ¡Llegué ni a supletorio! ¡Pero, profe! ¡Espera! ¡No, ya no! ¡Espera! ¡Qué pasa! ¡Espera! ¡Déjeme dedicarles que te invita a usted, profe! ¿Ahora con qué vas a salir vos, ve? ¡De mí para usted, profe! ¡Sí, sí! ¡Espera, espera, profe! ¡Le falta la lagrima! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¿Qué estás haciendo, Alas? ¡Profe! ¡Espera, lagrimita aquí, profe! ¡Esas lágrimas de cocodrilo! ¡Yo no te creo nada vos, ya! ¡Escochen algo, vea! ¡Aquí viene, vea! ¡Estamos frente a frente los dos! ¡Profe! ¡Los dos! ¡Solito! ¡Y la comienzo! ¡Uy, ya no oye! ¿Qué has hecho con mi vida, lo que tú? ¡Yo dice todo! ¡Yo! ¡Ay, querido! ¡Descarado, yo! ¡Pobre, profe! ¡Oh, qué bestia! Pedí todo lo que pude de mí ¡Y aún no me quiere pasar de semestre! ¿Qué? ¿Tú vas a pasar con esas notas? ¡Pero vengo a despedirme porque ya! ¡Despediste del semestre ya! ¡Todo ha sido imposible en esta materia! ¡Qué difícil, profe! ¡No, no, ya no! ¡Pero déjeme robar una vez más! ¡No, ya no! ¡Sí que no, chao! ¡No, no, ya, ya! ¡Porque no me, no me cuelguen, carajo! ¡No, profe! ¡Ya me quedé, carajo! ¡No! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no!